Se han estado sumando las terapias, así como tenemos factores de la población plasmáticos, tenemos factores de la población recolinantes, tenemos moléculas y posteriormente pues vamos a tener otros tratamientos. También se habla mucho de terapia génica. Creo que tenemos una gran diversidad de tratamientos. Nuestra comunidad va a poder mejorar su calidad de vida. LaSalud.mx, porque la salud es primero, presenta La Entrevista. Nos hemos puesto a la vanguardia en cuanto a atención, ¿de qué manera? Pues de la forma virtual. Y de esta manera también nos hemos podido acercar a mucho más personas de las que en presencia teníamos la oportunidad. Que por supuesto no es lo mismo desde de forma presencial a la forma virtual. Siempre los servicios son mucho más importantes, tienen más impacto cuando son de forma presencial que virtual. Sin embargo, esto no ha dejado que tengamos que realizar las actividades y que cumplamos con el objetivo principal, que es dar la atención a todas las personas con alguna cobulopatía. La Federación se ha mantenido en las capacitaciones, tanto de pacientes, de familias, médicos, incluso hasta del mismo personal que colabora de alguna manera con la Federación. Eso nos ha permitido a que estemos constantemente constantemente poniéndonos en ese contacto de aprendizaje, de innovación. Esto es lo que nos ha permitido con esta pandemia. Nosotros creemos que no hay obstáculo que se pueda vencer, que si existe algún obstáculo, pues hay que verlo como una oportunidad. Ese es algo de lo que hemos venido manifestando todo este tiempo y lo hemos logrado satisfactoriamente. Este año son tres eventos importantes para la Federación, el cual fue el Día Mundial de la Hemofilia, que tuvo la verdad que para nosotros una gran relevancia la conmemoración a un año de la pandemia, que también ya no pudimos hacer lo tradicional que era nuestra caminata y que ya empezábamos con una rodada también, pues ya no fue posible hacerlo. Sin embargo, pues no dejamos de conmemorar ese día y dar la visibilización que nosotros estamos necesitando para toda la comunidad con diferentes actividades. Una de las principales, pues, fue la participación de los pacientes en actividades vía remota. Hicimos un tetratión para los pequeñitos. ¿Y qué era lo que tenía este detrás? Pues era una dinámica de enseñanza, de reforzar el conocimiento que muchos ya tienen de lo que significa el padecimiento y cómo deben de cuidarse. Actividades como pues imágenes de lo que hacía cada una de las familias en su hogar. Eso también fue algo muy importante. Otra actividad, pues, fue un conversatorio con las autoridades de salud, donde nos dan a conocer el panorama de lo que es hemofilia en México, qué es lo que tenemos actualmente y hacia dónde vamos. Porque así como tenemos actividades sociales, pues también debemos de tener actividades para mejorar el tratamiento de los pacientes. La otra actividad que vamos a tener para este año va a ser el Congreso Nacional. Primera vez y después de 24 eventos, bueno, 23, que ahora es el 24º Congreso Nacional. Pues ahora lo vamos a hacer de forma virtual. Esperemos que sea pues algo importante para toda la comunidad, que tengan la oportunidad de participar quizá todas esas personas que a veces presencialmente no pueden por diferentes índoles y que ahora sí puedan estar con nosotros. Tenemos grandes ponentes así como nacionales e internacionales y esperemos que para la comunidad sea algo satisfactorio cuanto a aprendizaje, cuanto a de alguna manera convivencia. Algo que es muy bonito, que dentro de este mismo congreso hay un mini congreso. Este mini congreso es increíble porque participan los más pequeñitos de la comunidad. Que justamente este congreso, este mini congreso está diseñado para ellos, para fortalecer actividades, para conocer sobre el padecimiento, para convivir, que es lo que decimos en esta oportunidad, pues no tenemos la manera de convivir presencialmente. Ojalá y que estas actividades puedan, que van a ser diferentes, pero que puedan reforzar esa unión que existe en toda la comunidad. Ya veremos qué es lo que pasa en el congreso y les estaremos comentando cuáles fueron los resultados. La tercera actividad es la conmemoración de los 30 años de la federación. Nosotros lo tomamos en cuenta como 30 años, pero creo que en realidad es un poco más a los 30 años. Nosotros lo tomamos como referente cuando fue creada constitucionalmente la federación. La federación ha pasado por muchísimas cosas. Ha cambiado aspectos en cuanto al padecimiento del paciente. Ha cambiado aspectos emocionales también en la comunidad. Todas las personas que han estado al frente de la federación, de alguna manera han hecho algo sumamente importante. Es un gran compromiso, es un reto muy grande, pero lo importante de todo esto es que todo lo que haga la federación, pues es el beneficio de la comunidad. Siempre se ha manifestado que la federación, el objeto principal es la comunidad, es la enseñanza, es ayudar a todas las familias a que puedan entender. Entender, se den cuenta que no están solos, que siempre va a estar la federación con ellos, apoyándoles en cualquier momento y en cualquier situación. Sabemos muy bien que a veces no se puede abarcar todo el territorio nacional para localizar a todas esas personas que no tienen un tratamiento. Pero es por eso que ahora estas benditas redes nos han ayudado a dar una difusión maravillosa, que nos damos cuenta que nos acercamos más a todos ellos y ojalá logremos encontrar a todas esas personas que tienen un trastorno de la población para que puedan tener una atención adecuada. Pues estas son las tres principales actividad que tiene la federación, no dejando de lado todo el trabajo que se viene desarrollando durante el año. En la federación damos diferentes servicios, dentro de esos servicios, pues no los hemos dejado atrás, han continuado teniendo consultas hematológicas, ortopédicas, psicológicas, de alguna manera dental, el área de rehabilitación pues no ha parado. Creo que de ahí hemos tenido muy buenos resultados y como te digo no hay nada mejor que lo presencial y que reciban una terapia, sin embargo hemos tenido muy buenos resultados. Las personas se han comprometido con ellos mismos a mejorar su calidad de vida y esto ha hecho de personas que se encontraba por ejemplo en una silla de ruedas, ahora están caminando. De una persona que se estaba postrada en una cama, ahorita ya se puede mover y levantar. Son unos de los ejemplos que te podría dar ahorita de gran relevancia porque nos da mucho gusto que aún con esta pandemia y con toda la adversidad a la que nos encontramos, se encuentra el compromiso por parte de ellos en mejorarse porque si bien es cierto la federación hace muchos esfuerzos porque los pacientes estén bien, pero también depende del paciente el querer mejorar o que realmente suceda porque si no, no sucedería si ellos no se comprometen. Entonces creo que también eso es algo muy bonito, algo que reconozco ampliamente de todos los que se han comprometido con ellos mismos. Se han tenido resultados muy satisfactorios, así como también la unión de nuestro grupo de jóvenes líderes que también ha trabajado arduamente innovando, buscando el que justamente en esas redes sociales aparezca todo eso que nosotros queremos manifestar, que queremos llamar la atención de toda nuestra comunidad para que cada vez se sumen más y más y se comprometan con ellos mismos, para que sepan que tienen un tratamiento. Todo esto no nada más son ideas de una sola persona, son ideas de diferentes personas. Lo mejor de todo ello es que muchas de estas son del grupo de jóvenes líderes. Y que pues a mí es a donde invitamos también a toda nuestra comunidad a que si se quieren sumar a este equipo de jóvenes, pues son bienvenidos para que conozcan de alguna manera el trabajo que realiza la federación, pero también de lo que ellos son capaces de desarrollar. Eso es algo también increíble. Por el lado del conversatorio que tuvimos con las autoridades de salud, sí hemos tenido avances, así como también de repente retrocesos. Seguros estamos que vamos a salir de todo ello. Ahorita justamente estamos trabajando en colaboración con el Instituto Mexicano de Seguro Social para mejorar esa calidad de vida de los pacientes, para mejorar un tratamiento, para que puedan tener esa atención que se ha buscado. Estamos haciendo. En ello estamos trabajando. Estamos trabajando con todas las demás autoridades. Estamos trabajando también con el Consejo de Salud General, que bien lo decía sobre el registro. Secretaría de Salud, INSTE, BISENIN. Buscamos esas alternativas para que todas las personas con alguna coagulopatía tengan una atención. Es un derecho que tiene, pero también existen obligaciones de las cuales tampoco podemos evadir. Es un conjunto de trabajo que debe de haber en todas las partes, ¿no?, para que pueda funcionar. Entonces, sí, esto es un engrane y que justamente debemos ensamblar esos engranes para poder funcionar correctamente. Entonces, vemos mucha disposición por parte de las autoridades, porque así sea, podemos lograrlo, que seguramente no va a ser tan rápido como nosotros quisiéramos. Y para esto necesitamos el compromiso de todos. Con lo del Consejo de Salud General, pues también vamos bien. Ahí se está manejando un registro de enfermedades raras, de la cual ya hicimos invitación a nuestra comunidad. El Consejo de Salud General nos hizo llegar un documento donde nos informa justamente de este censo que se va a realizar. Primero es un censo, el que se va a tener, y posterior un registro. Entonces, esperemos que toda la comunidad, así como está dentro de nuestro registro mexicano de coagulopatías, que es algo muy importante, que pertenezcan a ese registro. Porque justamente esto es lo que hace que las autoridades se den cuenta quiénes son las personas que tienen un trastorno de la población. Entonces, es por eso que este registro que tenemos es de suma importancia. La persona que aún no pertenece a él, pues lo puede hacer. Y esto nos lleva a que ese registro de enfermedades raras, que está también en hemofilia, en formulebra, están otras deficiencias de la población, pues que queden también dentro de este registro. Todavía no está una liga para que se registren, pero pronto el Consejo de Salud General lanzará esa convocatoria en donde les dará las indicaciones de cómo va a ser ese censo y qué es lo que está necesitando de la comunidad. Y como te digo, no nada más es para hemofilia, sino para todos los padecimientos de alguna manera de una enfermedad. Todo el trastorno hemorrágico debe ser considerado, es algo que comentábamos con el doctor César, en diferentes reuniones que hemos tenido, que cómo se va a llevar a cabo. Él, por lo que nos comentan, han hecho investigaciones en diferentes instituciones de salud y llevan más de 400 padecimientos catalogados. Las instituciones les han dado a conocer. Entonces, no estamos hablando de 30 ni de 60. Sabemos muy bien que no puede ser que todas al mismo tiempo. sí pedimos que se vayan incluyendo cada vez más y más. Y sobre todo que tengan un tratamiento adecuado, porque muchas de ellas en el país no existe ese tratamiento. Y es muy complicado. Creo que ese es un punto muy importante, porque así exista nada más una persona con un padecimiento raro, pues debe de ser identificado y debe de ser tratado correctamente. Vienen muchas terapias. Ahorita no las tenemos aquí. Y poder decir, ya podemos disponer en este momento de ellas, pero confiamos en que el siguiente año podamos tener otras más importantes. Creo que algo que tiene hemofilia es que cada vez van teniendo más tratamientos. van teniendo, pues yo diría, tenemos una gama de tratamientos para hemofilia, que pues ahora el paciente puede tener el que desee, ¿no? Aquí todos los tratamientos que tenemos hasta el momento en el país son muy buenos. Llevamos mucho tiempo con ellos. Se han estado sumando las terapias, así como tenemos factores de la población plasmáticos, tenemos factores de la población reculinantes, tenemos moléculas, y posteriormente pues vamos a tener otros tratamientos. También se habla mucho de terapia génica. Creo que tenemos una gran diversidad de tratamientos. Nuestra comunidad va a poder mejorar su calidad de vida. Es que antes en el país nada más teníamos tratamientos de la coagulación de cierta cantidad de unidades. Y ahora ya podemos decir que en un frasco tenemos mil unidades. Cuando antes nada más teníamos 250. Eso también es algo muy importante. Porque no sé, quizá a lo mejor si yo me tenía que preparar ahí unos 10 viales, pues ahora a lo mejor con un o dos, ¿no? Entonces todo eso que ha cambiado ha sido increíble para mejorar de alguna manera. La entrega domiciliaria cuando surgió ha sido algo increíble. Los que somos beneficiados desde hace mucho tiempo por tener una entrega domiciliaria nos ha cambiado la vida. Nos ayuda muchas veces a no tener un gasto innecesario. No tener que acudir al hospital cuando a lo mejor no estamos en condiciones. Nos ayuda a que no tengamos que estar acudiendo de lugares tan lejanos. Tenemos personas que viven a cuatro o cinco horas de su hospital. Esto, el tener el tratamiento en su domicilio, es algo primordial. Ahorita estamos manejando mucho el que ya tengamos una profilaxis. A que el instituto o los institutos nos digan que ya tenemos una profilaxis para el tratamiento. El tratamiento de profilaxis no siempre lo hemos tenido. Por lo cual, el paciente tenía un tratamiento a demanda. ¿Y esto qué provocaba? Pues que el paciente tenía que ir al hospital por su medicamento, ir a su casa y tenerlo. Como no tenía una profilaxis, el paciente se iba a poner el medicamento solo cuando tenía un evento hemorrágico. ¿Qué propiciaba esto? A que el paciente no se administrara a lo mejor el tratamiento en el momento. ¿Por qué? Porque decía, si me lo pongo ahorita, que apenas empieza el dolor o empieza la inflamación, me lo voy a acabar. Y si tengo un evento más grande, no voy a tener. Eso era lo que deteriora justamente la calidad de vida del paciente. Lo que hace que tenga eventos hemorrágicos mucho más grandes. El que deteriora las articulaciones, provoca muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con ello? Que el paciente tenga un tratamiento adecuado. Y el tratamiento adecuado para el paciente es tener una profilaxis para que él pueda estar bien. Y de esta manera, si le sumamos una profilaxis con una entrega domiciliaria, pues qué mucho mejor. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener el tratamiento en su casa cuando está iniciando un evento hemorrágico. Al tener una profilaxis, ese evento hemorrágico va a ser menor que si no la tuviera. Entonces, son muchas cosas que se conjuntan en un tratamiento para el paciente. Pero si tenemos este tratamiento de una profilaxis, es una entrega domiciliaria por todas esas personas que viven muy lejos. Porque si una persona tiene un evento hemorrágico y tarda cinco horas al llegar al hospital, pues ese evento hemorrágico se convierte en mucho más tiempo. Que quita, pues que el paciente tenga que dejar de ir a la escuela, tenga que dejar de trabajar o tenga que dejar de hacer sus actividades propias diarias. Entonces, sí es una gran ventaja y un beneficio muy importante tener una entrega domiciliaria. Que una mamá en algún momento me dijo, yo siento tanto miedo cuando vengo al hospital a recoger el medicamento. Le digo, ¿pero por qué? Dice, porque me da miedo que por ahí me encuentre alguien. Dice, así como está la inseguridad en el país. Dice, y me quita el medicamento de mi hijo, que no le va a servir para nada. ¿Y cómo voy a comprobar que me lo robaron? Porque para que yo compruebe tengo que ir a la delegación, tengo que perder tiempo, tengo que hacer muchas cosas. Y sí, tiene toda la razón. Entonces, sí está afectando también de otra manera a la persona, ¿no? Dice, entonces, por ejemplo, cuando yo voy, tengo que llevar a un acompañante. Dice, y ese acompañante me implica otro gasto. Entonces, sí son muchos los factores. Entonces, porque no nada más es el factor de ir al hospital, perder el tiempo, el día, porque quizá a lo mejor fuiste al hospital, pero no hubo medicamento. Tienes que regresar otro día. Y al otro día regresas y te dicen, no hay. Y tienes que regresar otro día. Entonces, ya no perdiste uno, dos, tres días y no más. O a veces dices, nada más pierdo dos horas. Bendito y afortunado el que solo pierde dos horas. Entonces, por eso sí decimos que la entrega domiciliaria es algo súper importante. Lo mejor de todo es tener una profilaxis dentro de esa entrega. Y eso es el complemento ideal. Bueno, sumándole que la atención adecuada que deben de tener los pacientes, pues también debe ser muy importante. Que el médico tratante dé la dosificación que le corresponde al paciente. Eso es un factor más a un buen tratamiento, ¿no? Sumándole todas las demás especialidades. Es un derecho, tenemos los tratamientos, tenemos la alternativa para que ellos estén bien. Nosotros siempre lo hemos dicho, van a ser activos y productivos para su país. Pero sobre todo, para nosotros es sumamente importante que sean activos y productivos para ellos mismos. Para que sean independientes, para que puedan tener una vida plena. Eso es lo que nosotros deseamos para la comunidad. Eso es lo que nosotros pedimos y ese es el objeto principal de la federación. Bueno, actualmente tenemos tantos jóvenes con una profesión que ya están trabajando, que son empresarios. Y esto es lo que quisiéramos para todos. Sabemos muy bien que en años anteriores, en otros años, pues no teníamos el mismo tratamiento que ahora tenemos. No teníamos la disponibilidad de una gama de tratamientos y que eso nos limitaba a veces, a lo mejor, a que nos decían, no hay. Que quizá en este tiempo no fuimos tan valientes para exigir ese derecho. Ahora lo que les decimos, tienes el derecho, siempre ha estado ahí, la constitución siempre lo ha marcado. Y creo que ahora en este tiempo el señor presidente lo ha manifestado de diferentes formas, ese derecho a la salud. Que entonces eso es lo que nada más estamos pidiendo, tener ese derecho a la salud para tener una vida plena. Ese es creo que lo principal de todo esto. En noviembre vamos a tener otra actividad por la conmemoración de los 30 años. Para la comunidad algo detone ese trabajo que se ha venido realizando a lo largo de estos años. El reconocimiento a todas esas personas que han colaborado de una u otra manera en el trabajo que ha realizado la federación durante todo este tiempo. Eso es lo que queremos reconocer. Sabemos que 30 años quizá se ven pocos. A lo largo de esos 30 años se han logrado muchas cosas para la comunidad. Y aun cuando sabemos que falta muchísimo. Pero creo que el trabajo que se ha realizado a lo largo de ese tiempo ha tenido respuestas favorables. Y que si de alguna manera se ha mejorado la calidad de vida del paciente. Que esperemos cumplir otros 30 años más para que siga esa línea en beneficio de todos los pacientes. Y es por eso que es para nosotros tan importante que todos esos jóvenes, todas esas mamás que buscan que sus hijos tengan un buen tratamiento, se sumen a todo este trabajo. Las portadoras. Bueno, pues ahora nosotros las portadoras también tenemos un lugar. En la federación siempre ha existido este lugar. El lugar de las portadoras siempre ha sido muy importante. Pero ahora el reconocimiento que se hace para que las portadoras también sean parte de un estudio. De que tengan derecho a tener un tratamiento si se necesita. A tener derecho a tener un diagnóstico para saber si soy portadora o no. También eso es muy importante. Eso es algo que el gobierno nos ha manifestado. En el sentido que también van a tener un lugar como paciente. Eso es gratificante porque creo que era algo que no se reconocía y que muchas veces no se daban cuenta del peligro que corría una portadora al entrar a una cirugía o a cualquier procedimiento de la índole que sea hasta por acción dental. Entonces eso también es muy importante. Nunca habíamos tenido en la federación algo muy específico para psicología. Nos atrevimos a hacer una capacitación para personal médico de psicología y de rehabilitación en el área de salud mental. Algo que decimos es que si tú estás mentalmente bien, pues vas a poder rendir y dar todo lo que tú deseas. Entonces este año nos atrevimos a hacer un evento de esa magnitud y tuvimos muy buenos resultados. A veces el área psicológica no conoce sobre el comportamiento o sobre el padecimiento de hemofilia y quizá no saben por dónde abordar. Tanto a la familia como al paciente, dando estas capacitaciones que tuvimos a lo largo de tres meses. Yo fui abril, mayo, junio, terminó el primero de julio, empezó el 8 de abril. Fue algo muy enriquecedor para muchas personas. Tuvimos una asistencia de personal de salud de 180 personas, de las cuales pues era de forma virtual, pero sí había trabajo donde ellos tenían que hacer. Tenían que participar, tenían que hacer sus actividades. Y creo que eso fue algo muy bueno. Siempre la federación ha tenido el área de psicología. En este año principalmente dimos una fuerza impresionante para dar a conocer la importancia que tiene el área de psicología en hemofilia. Si tú no conoces sobre el padecimiento, no puedes dar una buena atención psicológica. Para saber hacia dónde te vas a ir, hacia dónde te vas a dirigir, para saber qué es lo que está necesitando esa persona, para saber qué es lo que está necesitando su familia. Entonces es algo que nosotros quisimos dar a conocer, que para cualquier padecimiento necesitas tener primero el conocimiento. Porque si no puedas pasar por muchos psicólogos y nunca vas a quedar satisfecho, ni vas a la mejor tener lo que tú necesitas, porque no conocen sobre tu padecimiento, no conocen sobre ti. Quieren englobalizar el psicólogo algo, pero no conocen. Entonces nosotros creemos que teniendo el conocimiento sobre nuestro padecimiento es como un psicólogo va a poder dar la atención adecuada a nuestra comunidad. Pero aparte también estamos haciendo algo muy bonito con las familias, así muy chiquito. O sea, los temas abordados para los papás, para los niños, para los hermanitos, porque los hermanitos también necesitan atención. No nada más el paciente, sino también los hermanos, los que estamos ahí al lado, la abuelita, el abuelito, todos ellos necesitamos de alguna manera una atención. Porque a veces nos ayuda a disipar esas dudas o a entender a nuestro paciente en los procesos de a lo mejor por qué su comportamiento. Porque a veces nosotros como familia, a veces no entendemos el comportamiento de la persona que tiene un padecimiento. Entonces también nosotros necesitamos entender el por qué se comporta de esa manera. Ahora que lo hemos difundido tanto el área de psicología, ahora vemos mucho más a fondo la importancia que tiene el que no nada más el paciente reciba una terapia, sino toda la familia. Lo más importante de todo esto es el resultado que se está teniendo de esa diversidad de actividades que estamos propiciando. Sabemos muy bien que no podemos llegar a todos. Sabemos muy bien que a veces la ayuda no llega tan rápido como quisiéramos, porque o desconocemos o no alcanzamos ya a llegar. Algo que comentábamos desde la vez pasada y que me preguntaba en su momento Carlos, ¿no? Por ejemplo, las donaciones que hacemos de medicamentos. Pues sí, hacemos muchas donaciones. Existen muchos pacientes que no tienen una atención adecuada, que no tienen un tratamiento. Y justamente para ellos estamos. Y como quisiéramos que todos pudieran tener un tratamiento idóneo, todas esas personas que no lo tienen. Y confiamos en que pronto sea, pero mientras tanto en otros tiempos ha sido complicado. Quisiéramos que todos, 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 todos tuvieran esa atención. Pero como te digo, no siempre llegamos o no siempre sabemos quién es la persona que está necesitando. Y por supuesto que no nos gusta estar ahí dando esa difusión. Pero sí, lo que necesitamos y lo que queremos es que tengan esa atención. Yo les decía, no hay que apagar pequeños incendios. Necesitamos apagar el fuego completo. Y para apagar el fuego completo, necesitamos que las autoridades de salud escuchen las necesidades que tienen los pacientes, que los pacientes se comprometan y que nosotros como organización ayudemos a que esto suceda. Sin dejar de mencionar, la federación está compuesta de todas nuestras organizaciones estatales, que son hasta el momento 21, la federación son todas las personas con alguna población aquí. Somos esas 6,299 personas que están registradas dentro de nuestro registro de pacientes y todos los que nos falta encontrar. De los habitantes en México y sabiendo la prevalencia, pues sabemos muy bien que tenemos un subregistro y que estamos hablando que es lo doble de personas que se encuentran ahorita registradas. ¿Por qué? Porque las personas que son con una deficiencia leve o moderada, ellos creen que no tienen la necesidad de acudir a una valoración o tener una atención, pero sí, sí la necesitan. ¿Por qué? Porque las personas que tienen una hemofilia leve, al tener un evento hemorrágico considerable, puede estar en peligro su vida. Porque muchas veces no le dan la importancia, ni el médico ni el paciente le dan la importancia que debe de tener. Y es cuando muchas veces el paciente con una hemofilia leve se complica por no tener un tratamiento adecuado o por no tener un seguimiento correspondiente. Entonces, eso es a lo que siempre exhortamos a nuestra comunidad, pero también es lo que buscamos que el área médica, que las instituciones de salud, se comprometan a dar esa atención a todas esas personas con hemofilia leve o moderada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!